Música Pues mientras que yo estaba en Durban viendo la sección española Sunday, nuestra cámara estuvo en la Fan Fest en Johannesburgo viendo como, que frío hacía en Johannesburgo para ese partido la gente refugiándose, bueno, debajo de la manta, etcétera, etcétera es que, la verdad, sí, tenía pinta de frío no hacía tanto frío en Durban ¿y qué están haciendo después debajo de esa manta? ¿cuánta gente está ahí metido? entonces unos intrépidos van para indagar qué está pasando por ahí y como pueden percibir que no todo el mundo que viste la roja sea española porque España y su selección ha hecho amigos con medio mundo o si no, el mundo entero que mucha gente en África se ha hecho de la roja bueno, ese no precisamente se ha hecho de la roja pero viene armado para el partido, sus gafas, etcétera, etcétera y se queda al suelo y primero con la bubucela y hubo unos chavalas intentando, pues, hacer la ola pero no solamente elio, se ha visto ya ensayando la entrada entonces empiezan ahí y no sé por qué mueven la mano así porque la ola no va a ser, es simplemente elevar los brazos sin hacerlos temblar por debajo entonces ya, una vez que lo tiene ensayado ya quiere que la gente lo haga pero no tenía, no tenía mucho éxito empiezan a la ola y... no otra vez, otra vez, otra vez pero no, no pues siempre hay una chica suáfricana guapa, las rubias que hay por aquí son muy, 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 muy guapas y hizo sol porque estaba tapando ahí los ojos de ese señor mientras la peña decidió con sus bubucelas bailar un poco en ese círculo, una cosa tribal pues llamó bastante la atención a nuestro santi y santi se puso en el centro de todo aquello con su ruido la última noticia que tengo yo de santi es que esté en la cama con una sordera tremenda claro, yo le estaba llamando pero no me coge el teléfono porque claro, ya no oí nada